Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy Barra. Les vengo a presentar la colección Vanity y la uña que vamos a ver es el estileto. Espero y disfruten este paso a paso. Ya preparada nuestra uña natural, montamos nuestra forma escultural y vamos a aplicar el primer bond en toda nuestra uña natural sin tocar nada de piel. Vamos a hacer el alargamiento de almendra con el acrílico de maquillaje en dos perlas. Empezamos a hacer alargamiento de la extensión de la uña con el acrílico número 2 de nuestra colección Vanity. Vamos a aplicar nuestro acrílico número 8 de nuestra colección Vanity para terminar de formar nuestra uña estileto. Vamos a empezar nuestro encapsulado. La primera perla es de área de tensión hacia punta. La segunda perla va de área de cutícula hacia punta y sellamos a 45 grados en nuestra área de cutícula. Para terminar nuestro encapsulado, nuestra tercera perla es de área de punta hacia área de cutícula. Vamos a empezar el procedimiento de limado. Primero, lo que es laterales con lima 180-180. Después, proseguimos con la extensión de la uña con movimientos multidireccionales envolventes con lima 100. Proseguimos con la lima 180 en área de cutícula. También unidireccional envolvente y sellamos cutícula. Con un pincel liner vamos a utilizar pintura acrílica negra y vamos a hacer unos delineados en nuestra uña. Con un punzón vamos a poner unos puntos en un lateral. Aplicamos nuestro gel finish en toda nuestra uña y lo vamos a poner en lámpara dos minutos. Y aplicamos por último nuestro aceite de cutícula. Y así es como queda finalizado nuestro diseño. Espero les haya gustado este diseño y nos vemos a la próxima.